Si viene dolor y prueba Si vives triste aquí Recuerda las pruebas Que Cristo sufrió por ti Oh, deja tus ojos en Cristo El que murió por ti Vive la gloria Bogando Cristo por ti El mundo que está tentando Fuerte es el tentado Oh, busca la ayuda De Cristo Tu salvador Oh, deja tus ojos en Cristo El que murió por ti Vive la gloria Bogando Cristo por ti Por mí Cristo por ti Por mí Por mí Por mí Por mí Abramo Hacero Prepaco No Hacero Ant ano No An No 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 Amén.